¡Ya! Bueno, quedamos aquí por el contrario ¡Ya! Quedamos aquí por el contrario, bueno No, 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 no voy a poder ir al lado Voy a estar a pelear contigo Pero bueno, ya, ahora Voy a tener que pelear con tu pecho No, porque me da pena matarte, bueno Vamos, bueno No quiero Vamos Ya te vi Pásate para allá ¿Casa, Raúl? Ahí está ahí, no, no era ahí tú al anterior entonces No, no. No, esto es la mierda, no hay que sacar la buena. Mi ano, por favor, no me viene. Voy a casi decir, ¿sí? Voy a casi decir, ¿sí? Si, weón Pues loco, se está pidiéndome a mi amigo ¡Bomba! ¡Gerson, lo siento! Bueno, ¿te moriste, weón o no? ¡Ay, justo en el ano! No puedo No me gusta hablar contra ti, me da pena, me dan ganas de llorar Se me ha quitado el punto tuyo, weón No, 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 weón Gerson No, 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 no No, 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 no Pa' destruir one, te haces cagar Xxt tu padre está todos acá, güey Ya cabros cagaron ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, pero revive a Mepo, culiado Oye, revive a Mepo, güey Son les culiado, güey Maricón Me querías dejar tirado, güey Cachete, güey, se embolaron Y me dejaron tirado Ahora vamos a pasar It was at this moment Jackson knew He fucked up Oh, se me acabó la pala, güey Me gusta la voy a borrar, güey Esto se puede no recargar Oh No 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 Pagueda Pagueda Una picasana ¿Es actual? Oh, manchita, ¿no eres? Bueno, me alcancé a parar ese culiado. Debería de guiarlo nomás. Estoy herido. Un cazador menos de qué preocuparnos. ¿Pónde va? ¿Pónde va? Igual me piste a tu amigo. Si queriste salir del juego para que no perdáis la cosa, pues bueno. O te hagas lo mismo. Terminé, afuera. Cúbreme. Algunos centímetros más tarde. No, dale nomás. Y se salió. Pero hermano, ¿por qué eres tan embolado? Que alguien venga y me ayude. Morir como Jesucristo. Hoy me hace un mamón que se... Estaba arrancando. No, no, no. Lo lleva el culiado. Uno menos de qué preocuparnos. No, no, no. No, no, no. Vamos, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. O sea, es eso. Aplausos